Con los remaches podemos realizar uniones mecánicas entre piezas delgadas de distinto material. A diferencia de las uniones hechas con tornillos y tuercas, estas son permanentes. A la hora de llevar a cabo esta técnica es muy importante escoger el remache adecuado. Estos pueden tener cabezas de distintos tamaños, en función de la fuerza de amarre que necesitemos. En primer lugar realizamos unos orificios pasantes en las dos piezas que queremos unir, en este caso el tubo cuadrado metálico y una cincha. A continuación colocamos el remache en la remachadora y accionando varias veces la herramienta lo insertamos en el agujero. Comprobamos que en este trabajo un remache normal no es suficiente, así que fijaremos la cincha al tubo con un remache de cabeza ancha. ¿Que no tenemos? No pasa nada. Podemos solucionar el problema añadiendo al remache convencional una arandela, así obtendremos una mayor superficie de apoyo. Cuando coloquemos el remache en la herramienta le añadimos la arandela y después hacemos el remachado. Un sencillo y práctico truco con el que conseguiremos un resultado excepcional.